¡Suscríbete al canal! Ninel subió una fotografía y la acompañó con un mensaje de agradecimiento por esta nueva oportunidad. Hoy empieza un nuevo proyecto, una nueva aventura. Gracias a Dios por permitirme hacer lo que me gusta. Gracias Omar Suárez arroba Omar Producto y arroba Carla Castillo Caicedo por creer en mí. Gracias a mis compañeros por permitirme aprender cada noche más y más. No se pierdan esta puesta en escena próximamente en su ciudad. Gracias arroba Javier de la Rosae por mi diseño de imagen. Siempre imitados jamás igualados te amo. Gracias arroba Mitzio Oficial guión bajo por tu profesionalismo y entrega por hacerme este traje artesanal con piedras semi preciosas. Y gracias a todo el público que nos hace el favor de acompañarnos. Hoy nos vemos en los mochis. Arroba Cleopatra metió la pata punto off pronto en tu ciudad. Escribió punto a Choices Advertising in Red Invented by The Arts hace unos días. Maribel Guardia también se mostró como Cleopatra. Compartió videos y fotos. Germán Ortega también forma parte del musical. Y no se ha quedado atrás para compartir su aspecto de Cleopatra. ¡Gracias!